Bueno, y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Buenos días, Hilda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, 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 gracias. Me alegro. Bueno, hoy tenemos almohadón, capitoné, con dos puntitos. Silocarapela. Celeste y blanco, colores patrios. Exacto. Pero muy lindo el punto, realmente muy bonito. Sí, queda muy bonito este punto. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. ¿Y es tela? ¿Qué tipo de tela? Es tela con acrocel. Ah, perfecto. Bueno, rápido para hacer, súper lavable, así como está, lo ponemos en lavarropa, en secarropa y ya está. Fantástico. Te escuchamos, Hilda. Gracias, Norma. Buenos días, señoras. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos un esquema. Vamos a usar 12 centímetros para cada uno de los bordes en el centro. Vamos a marcar 15 cuadraditos. Y vamos a trabajar sobre los blancos, ¿sí? Tenemos dos puntos. Es la combinación de dos puntos. Como siempre, todo a lo largo de la tela, de un metro cincuenta. Y ahí vamos a comenzar. Tenemos marcado una parte del esquema. Comenzamos con el punto flecha. En el punto uno damos una puntada y rematamos, ¿sí? Como siempre, vamos a rematar. Vamos al punto dos. Del punto dos voy al tres. Y del tres nuevamente al punto uno. Aquí se va a ir frunciendo y nos va a dar un punto. El punto flecha, que del otro lado lo vamos a ver. Tomamos ahí, las dos partes. Bajamos bien esto. Es una tela de acrocel. Es muy linda para trabajar. Es muy linda después cuando tenemos que lavar. Simplemente ponemos en lavarropa y nada más. Rematamos muy bien. Y ahí nos vamos hacia arriba. Voy al siguiente punto. Nuevamente al punto uno. Puedo tomarlo aquí o si quiero tener menos hilos, puedo ir directamente, salir como si fuese el punto uno, el número dos. Es igual. El punto va a salir igual. Lo importante es cerrarlo para que todo sea parejo. De donde comienzo lo tengo que cerrar. Ahí, ajusto. Voy a dar unas puntaditas. Siempre tenemos que recordar con buen hilo, dar puntadas y rematar. Vamos a continuar hasta finalizar toda la línea. Vamos a pasar a la segunda. Este es un punto que tomamos. Del uno vamos a ir al dos. El más simple de todos, el que casi siempre es el comienzo cuando comenzamos a trabajar. Pero la combinación de los dos puntos da un lindo efecto. Del uno tomo al dos. En el dos directamente ya frunzo. Y ahí doy puntaditas y remato. Puntadas y voy a rematar. Siempre cuando remato, el hilo lo paso por debajo. Voy a la siguiente. Subo, voy al punto uno y ahí remato. Tengo que dejar el hilo extendido. Recuerden eso. Tengo que rematar porque si no, al fruncir se va a venir todo. Voy al punto dos. En el dos frunzo. Frunzo y remato. Unas cuantas puntaditas. Es un almohadón que siempre va a ir a lavarropa. Es simple. Y ahí continúo hasta arriba. Vuelvo acá. Va a ser siempre mi punto número uno. Y del uno y acá remato. Y remato muy bien. Y ahí lo voy a llevar al punto dos. Voy a continuar hasta finalizar. Ya tengo la primera y la segunda. Paso a la tercera, que es igual que la segunda. Tomo el punto uno. Del punto uno voy al dos. En el dos frunzo. Frunzo, doy puntadas y remato. Doy unas cuantas puntaditas. Y ahí voy a rematar. Y continúo hasta finalizar. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos todo avanzado. Tengo la primera columna. Tengo todas las columnas siguientes. Solamente tomando dos. Y vuelvo a la última columna. Por eso digo que dejo 12 centímetros a la derecha y 12 centímetros al finalizar. Voy al punto uno. Del uno voy al punto dos. Del dos voy a ir al tres. Y del tres vuelvo al uno. La combinación de los dos puntos queda muy bonito en este almohadón. Ahí vuelvo a dar puntadas y a rematar. Doy unas cuantas puntaditas. Y aquí voy a rematar. Vuelvo a subir. Es lo que dije antes. Si quiero, para tener menos hilo, puedo tomarlo aquí. Pero siempre voy a tener que volver a este. Entonces voy a tomar este como punto uno. Este como punto dos. Y esto como punto tres. Y vuelvo nuevamente al punto uno. Cuando extiendo, aquí tengo el hilo extendido. Es igual los puntos. Lo importante es tomar los tres puntos que nosotros tenemos. Los tres vértices que marcamos como diseño, como dibujo. Y acá una puntadita. Y voy a rematar. Siempre es importantísimo rematar. El punto tiene que estar siempre bien rematado. Vuelvo a hacerlo. En vez de salir con el punto uno aquí, lo voy a tomar aquí. Voy al punto uno. Me queda el hilo extendido. Esto es lo más importante. Si no, cuando tiro, vuelvo a tomar el punto anterior y voy a fruncir todo. Entonces salí del punto uno, rematé, fui al dos, del dos al tres. Y del tres vuelvo nuevamente al uno. No interesa cuál sea el punto que yo tome como uno. Pero siempre tengo que volver al punto número uno. Y aquí lo vamos a rematar. Y así sucesivamente sigo hasta finalizar. Aquí lo tenemos terminado. Aquí tenemos todo el punto terminado. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden siempre que en los 12 centímetros donde nosotros vamos a hacer las tablas, las podemos llevar hacia arriba o hacia abajo. De acuerdo a donde nos lleve, de acuerdo a donde nos lleve el dibujito, vamos a ir llevando. Aquí la voy a hacer más ancha y aquí voy a ir cerrando un poquitito el punto. Para luego pasar la bastilla, fruncir y rematar. Queda como lindas, todo como lindas, hermosa. Queda muy bonito. Cuanto precioso. Lo unimos aquí y después ha damos toda la vuelta. Muy linda. Simple, sencilla. Después cada uno elige la tela que quiera. O sea, puede hacer también liso. Sí, marcamos porque tenemos el esquema. Lo pueden marcar en liso y queda exactamente igual. Muy linda. Bueno, muchas gracias, Silvia. Queremos que lo hagan. Gracias, Norma. Lo van a hacer seguramente. ¿Está en la revista de Capitones? Sí, en la número 3. ¿Este modelo? En la número 3. Perfecto, en la número 3 no se lo pierdan. Bueno, y ahora continuamos con Hermes, que nos enseña a hacer el molde delantero de Sastrería.